El tema preocupante de los pobladores de La Tirana sería el alcantarillado, quienes hace más de 20 años esperan concretarlo. Es por ello que una nueva mesa de trabajo se llevó a cabo con el fin de poder llegar a un acuerdo, en la que asistieron Aguas del Altiplano, Servicio País, Dideco y la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte. Bueno, esta actividad fue una mesa de trabajo con las instituciones que están trabajando con el alcantarillado. La idea era poder reunir tanto a los poderes de la sociedad pública, como son la municipalidad, lo de la sociedad privada, como Aguas del Altiplano y la sociedad civil, que somos nosotros como Fundación ONG y las personas con las que trabajamos en las diferentes organizaciones. La finalidad de esta mesa de trabajo era tratar de coordinar las diferentes intervenciones que se están haciendo en los temas de alcantarillado. Saber cuáles son los tiempos de cada institución, cuáles son las cosas que a ellos les interesaría que la gente conozca de lo que están haciendo para poder así lograr tener un documento que especifique cada uno de estos procesos que están haciendo. Estuvimos comentando respecto a los avances de lo que es la conectividad, el sistema alcantarillado, y este ha sido bastante lento. Y ha sido bastante lento un poco por el desconocimiento de las personas, así como también por un ente que pudiera organizarlo. Los recursos del Estado están, los recursos que tiene la municipalidad están operativos hoy día, están construyendo 58 casetas sanitarias, Servio tiene disponibles 50 UF aproximadamente por vivienda, que se puedan para la instalación de este sistema de alcantarillado a través de un subsidio. O sea, existen varios instrumentos hoy día para que la gente se conecte, pero creo que a pesar de las innumerables reuniones que hemos tenido con la comunidad, todavía no logran extender o no se logran organizar. Bueno, la actividad es una mesa de trabajo para ver el tema del alcantarillado, en el cual estuvieron presentes el gobernador, el gerente de Agua de Arte y Plano, parte del municipio, del Servicio País, y yo como representante de Servio. Los temas son los requisitos, cómo tienen que postular al subsidio que entrega el gobierno y en qué condiciones están las familias en este momento para postular. En ella se dimensionó la importancia de este problema que aqueja a los tiraneños ya hace varios años. Sí, bueno, de hecho con Aguas del Altiplano llegamos al acuerdo de que ellos están solicitando que la gente se conecte al alcantarillado y para eso tienen diferentes facilidades que nosotros vamos a plantear en este folleto que vamos a presentar de sistematización de esta mesa de trabajo. Con Servio, las personas que pueden acceder a ese subsidio se están organizando, con la señora María Ortiz y con la señora Teresa, para generar una gran cantidad de gente, mientras más gente mejor porque es más fácil acceder a este subsidio. Y obviamente con la municipalidad ya han hecho un trabajo con el tema de las casetas sanitarias, entonces la gente general está informada sobre eso y en realidad es más que nada plasmar para que no se crucen los subsidios. La presidenta del Comité de la Villa Padre Javier del Poblado, junto a la señora María Ortiz, en conjunto están organizando a la gente del pueblo para que apoyen en sus respectivas firmas y así puedan postular a los diferentes proyectos que se encuentran solicitando. Y bueno, asistí a esta mesa de trabajo que hoy hizo Servicio País para la información sobre el alcantarillado y también sobre los subsidios que puedan obtener las personas del pueblo, no solamente de mi comité. Y fue muy agradable porque tuvimos las autoridades que fue el gobernador, Aguas del Altiplano, la municipalidad, IDECO, Servicio País y directivas de aquí del mismo pueblo para tener y darle a la gente una mayor información. Mira, el acuerdo fue que teníamos que reunirnos y tratar de agruparnos como personas, o sea, hay que buscar un total de personas para poder postular a los proyectos, desde el Servio, municipios, etc. Entonces, esa es la meta de hoy, tratar de poder reunirnos y no estar tan desinformados, porque en realidad aquí pasa todo por un tema de desinformación. ¡Gracias!